Bienvenidos a Team Playbidarsus 2, soy Zulloide como siempre y hoy vamos a enfrentarnos de forma definitiva a fueras glaciales esta vez vamos a hacerlo, digamos, por las malas, aunque en realidad es por las buenas pero vaya, vamos a meternos de cabeza en la espesura y a ver que puñetas nos depara el paraje, en fin, vamos directos para allá y ahora hablamos bueno, en primer lugar disculpadme por si no se ve un carajo pero vaya, esta zona es lo que tiene, o sea que sinceramente no puedo hacerlo mucho mejor intentaré darle bastante contraste, a ver si se ve un poquito mejor y poco más para empezar, mi estrategia, y es la estrategia que pone en la wiki realmente para hacer el camino más corto al menos con menos caballos, más corto no, perdón, con menos caballos, ¿vale? eso no significa que sea el más seguro, pero vaya, lo primero que tenéis que hacer a mí no me gusta esperar a que acabe la niebla, pero vaya, podéis esperar y veréis aquí ¿vale? el centro de invocación, no tenéis que invocar a la gente pero tenéis que partir de este sitio, ¿vale? os interesa ir enfocándoos de castillo en castillo, hemos visto ahí uno delante, habrá un par más adelante más después de este, y habrá que ir investigándolos, son un poquito tocanarices no hay casi nada interesante, pero vaya, yo me he puesto el anillo de protección de vida al menos hasta que lleguemos al jefe, porque una vez morimos en el jefe ya no hay tanto problema, recuperar las almas pero si morimos por aquí en medio es una tocada de pelotas enorme no me apetece nada tener que, que vaya, arriesgarme a conseguir mis almas o perderlas incluso una vez estáis aquí, lo primero que os interesa es situaros entre estas dos estatuas es muy fácil localizar cuáles son porque veréis el castillo tenéis que correr hacia la izquierda, ¿vale? hacia el lado izquierdo del castillo en principio no debería de aparecer ningún caballo, ningún pony de estos si lo hacéis correctamente no va a aparecer ninguno de hecho sospecho que los ponis, o como se llamen aparecen cuando hay tormenta, o sea que no estoy seguro del todo, pero vaya imagino que la guía que han hecho está hecha para que atravesemos las zonas donde hay ponis cuando la tormenta aminora no estoy muy seguro en cualquier caso este camino ya os digo, este primer camino es seguro no aparece nadie, así que no os preocupéis luego podéis investigar por aquí un poquito encontraréis el sombrero de Mirra que es uno de los bueno, parte del set de Lucatiel vamos a echarle un vistazo lo conseguiremos más adelante en realidad pero vaya, ya que lo tenemos aquí quiero enseñarlo sombrero de Mirra un sombrero de la tierra de Mirra una orden de caballeros de élite de una tierra lejana usaba este sombrero de forma ceremonial su seño es magistral pero carece de uso práctico en el campo de batalla como veis si no fuera por el picazo ese enorme que tiene se lo dejaría allí porque no le queda nada mal siguiente objetivo una vez estáis en este castillo os interesa localizar el siguiente lo vais a ver ahora en cuanto a minore la a minore la tormenta esta toca narices y vamos a ver que a lo lejos se ve un castillo y un cuerpo vale aquí lo tenéis queremos ir a por el cuerpo vale dejad el castillo en paz iremos ahora pero el tema es que si vais veis ahí un tío por ahí vagando bien, genial, fantástico todo si vais en dirección hacia el castillo directamente os vais a topar con esta gente antes vale lo interesante es que os la topéis aquí una vez lleguéis al cuerpo y luego intentéis virar un poquito hacia el castillo creo que estoy yendo en dirección correcta más o menos si no me tocará corregir cuando la tormenta se haga un poquito bueno, se quite pero tenéis que esquivar a este tío a este caballo esquivar a uno no es tan difícil si vais corriendo espero no haberme perdido ya porque yo soy perfectamente capaz de haberme perdido pero creo que voy en buena dirección bien, perfecto si escucháis los rayos os movéis vale, yo no me he movido pero tendría que haberme movido y haber evitado que eso me diera tan sencillo como cambiar de dirección una vez estéis aquí intentad matar a uno si podéis porque para empezar a daros por saco esta gente con el tío este con el caballito por en medio no es muy agradable pero bueno se puede llevar bastante bien si os conocéis el moveset del caballo y tal pero esta gente veis como toca las malditas narices en cualquier caso una vez que estáis aquí estáis seguros como quien dice solo tenéis que matar al caballo no va a aparecer ningún otro caballo toma ya en toda la cabeza no va a aparecer ningún otro caballo así que en ese sentido estáis a salvo tío déjame en paz mira, te la vas a llevar puesta por guapo ven aquí ah, pues te iba a hacer un backstab pero me ha salido mal hueso de dragón petrificado esta gente puede soltarlo los ponis estos malditos pueden soltar los huesos de dragón petrificados con muy, muy, muy poca posibilidad pero vaya ahí está ¿qué tenemos aquí? en el fondo vale, no voy a poder verlo tenemos un NPC que es un NPC bastante bastante pesadito que lleva dos ballestas diría creo que lleva dos ballestas no estoy seguro pero lleva el set de faram ¿qué más tenemos? una piedra de farros que si la utilizáis tenéis una piscinita para curaros para curaros por si no tenéis ganas de utilizar estos porque es muy recomendable no utilizar estos ya que vamos de camino al jefe y si gastamos los estos nos vamos a reír total yo no debería porque no debería hacerlo porque en el camino a ir a por el maldito NPC me van a salir como 10.000 millones de ponis lo vais a ver aquí al fondo es esa mancha de ahí no llegan las flechas lo he probado mil veces no deberían debería de poder darle de alguna forma pero no lo estoy dando así lo que voy a hacer es intentar avanzar poco a poco aunque seguramente me aparezca un pony no quiero perder de vista mi eje de coordenada bueno mi como se llama punto cardinal favorito vamos a decirlo es la casa donde está de seguro si aparece un pony y voy a intentar ir a por él hay otro más que seguramente no creo que le llame porque no sé ni dónde está no recuerdo siempre suelo esquivarle pero este me interesaba me interesaba matarle más que nada por hacer la gracia pero no es correcto o sea no es lo correcto digamos que no es lo mejor o sea si queréis hacer el camino sin ponis no es lo ideal voy a intentar darle y si le doy aquí perfecto y si no me va a salir un pony en muy breve ahí lo veis ya lo he escuchado me voy hacia atrás me he comido esto pero no pasa nada porque creo que tengo mi punto cardinal aquí perfecto no me mates por favor vale estamos dentro en principio los ponis estos si los matáis mucho dejan de aparecer vale pero claro según he leído el procedimiento dura dos horas vale dos horas matando ponis para que dejen de aparecer pues no creo que sea la ilusión de nadie sinceramente en Dark Souls así que no se lo recomiendo a nadie en cualquier caso ya os digo si os hace especial ilusión ir a por este NPC vais a tener que veroslas con los malditos ponis de una forma u otra ya no debería no debería de aparecer otro más vamos a utilizar ya que los tengo me ha parecido escuchar voy a ponerme a cubierto mientras tanto ya que tenemos las piedras las piedras prisma que no hemos utilizado en todo el juego dejadme que las localice vale perfecto vamos a marcar nuestra posición muy bien aquí está el castillito vale si necesitamos ver el castillo lo vamos a poder encontrar siguiendo nuestras queridas piedras prisma vamos a marcarlo muy bien es otra estrategia que la gente usa aunque realmente a la práctica se vuelve inútil porque si morís desaparecen pero me va a servir súper bien para poder encontrar el camino de vuelta y así no tener miedo de perderme vaya ahora solo tengo que seguir esta línea recta dispararle al tío maldito tío de las ballestas y huir a la casa en cuanto le dé me va a perseguir está clarísimo pero tengo que acertarle con una maldita flecha supongo que con el arco de dragón bueno el arco de cazador de dragón o cualquier arco de estos grandes imagino que podéis meterle un flechazo desde más distancia que yo pero bueno es lo que hay deberíamos de ser factible darle cuando le podamos ver a simple vista digamos sin zoom perfecto le he metido un flechazo me voy para casa escucho un pony eso es malo eso es muy malo porque me la he jugado me la he jugado muchísimo bueno vamos a intentar matar al pony antes de que llegue nuestro amigo cosa que veo complicada pero bueno si morimos aquí hola dos ponis recordadme como un héroe bueno vamos al tema creo que aquí debería de apantallarme no, ni apantallo no me apantallo eh, eh ¿cuántos ponis hay tío? o sea hola, hola, hola el del Faram venga va fiesta fiesta loca bueno ya habéis visto lo que conlleva hacer este tipo de cosas en afuera glaciales si nos salimos del camino correcto nos van a vapulear los mil millones de ponis y por cierto voy a usar flores verdes que recuperan bastante bien la energía y me van a servir para correr bastante tengo unas cuantas de haberlas recogido y de hecho de haber comprado también al el mismo tío que te vende la resina de fuego te vende 10 de flores de estas así que va bastante bien en cualquier caso ya habéis visto lo que sucede no creo que vuelva a intentarlo no suelta no sé si suelta partes del set de Faram pero creo que no suelta nada interesante realmente no vale la pena es que no vale la pena para nada a menos que queráis no lo sé farmear perfectamente podéis farmear a los ponis así que tampoco le veo sentido en cualquier caso yo paso sinceramente no no es una situación que me apetezca pasar por ahí porque es totalmente random pueden aparecer ponis puede que no tendría que estar un rato acercándome matándolos y bueno se puede hacer ya lo digo se puede hacer yo lo he hecho y se tarda bastante pero podéis estar como media hora matando ponis y llega un momento en que la línea ya esa línea que yo estaba se vuelve completamente viable ya no hace falta que vayáis para atrás y tal pero lo que tendría que haber hecho en mi situación sería haberme acercado hasta el punto donde podéis pararle al de Faram haber vuelto hacia atrás cuando salieron los ponis matarlos y luego volver a haber hecho esa línea ya os digo que no se gana nada o sea que perfectamente yo paso paso mucho porque odio esta zona básicamente estoy bastante en guerra con esta zona no me gusta demasiado y vamos directos a hacer el tema que es lo importante seguir adelante coger un par de cosillas más y hacer el camino que uno puede considerar el correcto me estoy perdiendo que te cagas el correcto en afueras glaciales o al menos el más rápido sin tener que invocar a nadie o si el más seguro si uno lo prefiere llamar así esto ya es la casa vale perfecto estamos otra vez dentro de vuelta a matar a nuestro querido colega el poni pisador una vez os acostumbráis al muxer hay que reconocer que no es especialmente complicado sobre todo estas cornadas son bastante de agradecer de hecho es cuando yo más le meto ya que deja mucho espacio con las coces también también viene muy bien este tío ya me está tocando las narices me cago en él que le mate de hecho los rayos de nuestro amigo el poni hacen daño a esta gente así que voy a aprovechar para que uff pues no han hecho nada bueno pues vais a pillar aunque yo pillo ahora uff vale a ver señor poni pisador esto te stunea no pero esto va a acabar contigo pero si uno buah que me ataque de mierda sinceramente este si este si ahora si fuera toma el por saco por cierto ojito que esta gente daña vuestra como se llama durabilidad una maldita pasada voy a colocar una piedra porque no daña a nadie tener un punto de referencia por si acaso me perdiera esta es la parte más complicada vale por eso tampoco me quiero liar muchísimo a hacer el tonto si nos pasamos con tiempo de sobras al jefe de esta zona me volveré aquí si queréis investigo al NPC que hay ahí y nos damos una vuelta y tal pero en principio me corre más prisa hacer lo otro porque ya os digo que no es fácil el jefe no es fácil y me preocupa que eso pueda alargar el capítulo una vez estáis aquí os interesa dirigiros directamente hacia el edificio no os metáis demasiado a la derecha porque llamaréis la atención de nuestro amigo el caballero de Faram yo voy a hacer una una temeridad muy loca que es coger esto simplemente por el gusto de cogerlo y ahora me voy a comer algo efectivamente siguiente caballero siguiente caballero no, siguiente pony mejor dicho podéis esquivarle super bien si solo corréis a menos que escuchéis los rayos entonces tenéis que mover en izquierda o derecha esta es la situación más peliaguda porque hay un problemita a la hora de matar a este pony vale no hay tanta calma no sé si debería haber hecho esto pero bueno no hay tanta calma no sé si me he perdido ya como uno podría imaginar vale me he perdido que te cagas tíos esto va a ser la liada parda como no llegue ahí ahí veis otro NPC con una maldita a la barda o lo que sea eso me cago en él mil veces me ha matado muchísimo también por perderme y este es el problema el golem nos ha visto hay que tener muchos ojitos y nos quedamos aquí el golem se queda atascado ahí y pasa de nosotros vale ahora que pasa con el pony el pony sube claro que si el pony os persigue bueno los ponis os van a perseguir me la como me da igual hasta la puerta del jefe vale o sea tal cual eh no es exageración nos va a perseguir hasta el final de la zona si hace falta voy a ponerme aquí esto debería darme un mínimo de ventaja con él vale y ahora nos ha visto el golem nos vamos a curar el golem debería de debería costarle un poquito más subir un poquito más pero vaya si sube pues os tiráis y ya está no vamos a hacer un drama tampoco y volvemos a subir así así nos pasamos el rato aquí en afueras heladas así pasamos el rato directamente fuera fuera de aquí vale una vez ya solo queda el golem la cosa se simplifica muchísimo aunque no subestiméis a un golem porque os puede hacer un 8 sobre todo si os pilla con su ataque de la lanza que creo que es este de hecho vas a pillar por la espalda tío hola tío como no te he dado ahora si ahora si ven para acá compañero vale eh considero que este NPC es más sencillo de encarar en combate lo veis así que a este sí que vamos a echarle un vistazo creo que debería estar ahí ¿no? más o menos bueno por lo visto no en cualquier caso vamos a quedarnos aquí por si acaso por lo que pueda pasar recuperando un poquito de fuerza recuperando el aliento no me asomaré demasiado para que no venga otro pony porque dentro de las casas la zona es segura no hay zona de respawn imaginaoslo como minas ¿vale? o sea cuando pisáis en una zona donde aparece un pony aparece o sea o simplemente cuando vuelve la tormenta aparece el pony es algo así o sea no es exactamente así pero es algo así aquí te quiero ver una dos tres te voy a envenenar chaval no lo sabes tú bien hala cuando quieras cuando quieras te vienes para acá y hablamos madre de dios uy 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 que bien que fácil me lo has puesto pensar hacerte un backstab no tiene nada de de poise este tío ven para acá y se acabó este tío no es tan difícil como el otro yo creo que el otro es un poco más complicado porque es la zona en la que está pero puede liarosla mucho si vais en dirección al edificio y no os metéis por detrás os metéis por delante en cualquier caso esta es la zona en principio segura ahora solo falta no liarla que es lo que más me preocupa a mí hay que tirar en línea recta ¿vale? en línea recta y poco más pasar de los ponis una vez más y caer con seguridad en el pasillo eso es lo que más me preocupa porque yo lo de caer lo llevo fatal vamos a escuchar en breve un pony ahí lo tenemos voy a saltar creo que sé lo que hago más o menos y debería de caer en breve ahí estamos dentro del pasillo perfecto este es el pasillo del jefe no nos interesa para nada luchar aquí en medio porque una patada cualquier historia nos va a tirar así que lo mejor es que vayáis lejos, lejos, lejos que os podáis poner más o menos aquí aquí es perfecto y bueno si le podéis meter un par de tiros al pony eso que os lleváis pero vaya lo interesante es que él llegue a combate cuerpo a cuerpo haga este ataque no nos meta como a mí me ha metido y ya le podamos meter a gusto ahora debería hacer su ataque perfecto uno y dos esto es estuneamiento y ahora ¿qué vas a hacer? perfecto me muevo tortuga fuera vale ha salido mejor de lo esperado si no fuera por la pequeña excursión inicial que hemos hecho a ver a nuestro querido amigo el caballero ¿cómo se llame? el de Faram que nos ha metido bueno nos ha metido una paliza esquina ahí todos vale preparación primero obviamente traed lo siguiente si vais a venir al menos con un arma de poca durabilidad muy importante o esto o el anillo que alarga creo que es esto nodido de cenizas nodido de relación de equipo este os va a ir de lujo o sea pero de lujo de lujo de hecho yo no me lo voy a poner porque tengo polvos pero vaya no iría mal esto ya os lo podéis quitar para que no estorbe esto también las flechas me da igual y en mi estrategia mi estrategia los digamos los bichos brillantes son importantes ¿vale? os importo os explico por qué vamos a enfrentarnos contra Zalem y Lut si mal no recuerdo las mascotas del rey el resto bueno las dos que quedan vivas aparte de la primera que hemos matado que no me recuerdo como se llamaba vamos a enfrentarnos primero a una y cuando le baje la vida por debajo del 50 o del 45 o algo así por ciento la otra aparece ¿vale? lo suyo es bajarle la vida por debajo de la mitad entonces creo que un par de golpes o un golpe más le haría aparecer a la otra os tomáis un bicho brillante y le metéis caña como si no hubiera mañana lo ideal es matar a una mascota antes de que la otra aparezca si no por lo general vais a morir lo vais a pasar muy mal ¿vale? y esa va a ser mi estrategia yo lo voy a intentar esperemos que salga bien si sale muy mal probablemente haga el camino del capítulo anterior que es el de coger a los NPCs y venir por aquí yo desinvocarlos y tal solo para no perder mis almas y lo retomaremos aquí en cualquiera caso me falta algo y es quiero aumentar mi daño lo que más me preocupa es el daño que yo hago porque necesito hacer mucho daño en poco tiempo creo que este anillo aunque no tengo me sube un poquito ¿verdad? ¿veis? 395 algo es algo así que ahí lo vamos ¿qué hacemos primero? hemos reparado todo nuestro equipo nos ponemos esta castañaza nos dejamos el estus la piedra mejor por lo que pueda pasar y vamos al lío chavales loot mascota del rey es exactamente igual que Ava ya me ha salido el nombre ahora sí que me ha salido el nombre es exactamente igual que Ava como veis mete exactamente igual que Ava los mismos patrones los mismos ataques esto exactamente igual que Ava todo igual no os preocupéis por eso solo un ojo en vuestra estamina otro en vuestra vida y sobre todo acordaros de cuando esquivar y cuando atacar no tiene más y cuando curaros también claro pero cuando curaros es mucho más fácil ¿veis? por lo general es muy lenta o sea loot es lenta lenta se ve venir muchísimo cuando ataca cuando no es súper fácil pero el problema es cuando vienen dos así que no subestimemos a semejante bicho o lo pasaremos muy mal mi partesana está ya pasándolo bastante mal en realidad no me lo esperaba pero bueno así que voy a intentar curarla ya bien ahora me voy a meter un bicho porque como veis le falta ya menos de la mitad voy a intentar que haga perfecto este ataque me va bien porque me da tiempo de sobras es el ataque de la onda expansiva ahora llamará a sus colegas este ataque no me acaba de gustar porque me va a quitar tiempo del bicho brillante pero al menos no me da y ahora a tope con ella me da igual me da igual que me meta sinceramente necesito necesito tiempo y espacio sobre todo espacio porque ahí está Zalen gracias a dios se ha puesto a hacer este ataque y nos ha dado la ventaja del espacio si llega a acercarse mucho más lo habríamos pasado mal con Zalen no hace falta tener extremadamente prisa o sea no hace falta ni que uno se pete ni haga excesivo daño simplemente con que lo ataquéis una vez por momento o dos cuando sintáis super guays como ahora ahora es un buen momento porque me ha dejado tiempo de sobras no hay problema pero Zalen oculta otra sorpresa muy muy desagradable algo que para todos los que luchéis contra los bichos a la vez puede ser vuestro vuestro fin y es que Zalen cuando parece que esté a medio morir cuando le queda muy poquito de vida hace un último estertor o sea hace como un ataque final que le sube la vida por más de la mitad o algo así no recuerdo exactamente o sea vamos a verlo y vamos a llorar ahora en cuanto lo haga y encima mete como un camión durante ese tiempo yo cuando lo vi flipé dije no me puede estar pasando esto o sea se me está rompiendo el arma estoy aquí llorando no puede ser pues sí que puede ser chavales sí que puede ser y lo hace de hecho lo está haciendo ya voy a aprovechar para ponerme a tope las armas y que hacemos ahora no hacemos nada o sea no nos interesa porque porque se está curando fijaos en la vida o sea para ahí quiero hacerle daño se me va a romper el arma me va a hacer pupas y la lío así que simplemente ahora toca esquivar o sea no toca más toca esquivar y poco más vamos a ver con qué nos sorprende este bicho y poco más a mí me ha cogido ahí me ha reventado bastante así que voy a intentar ponerme el estus porque morir ahora es sinónimo de ser un desgracia me voy a estar cuidando perfectamente ahora perfecto no me ha cogido gracias a dios vamos salen necesito escucharte vale hace el ataque de distancia tío hace el ataque de distancia me das tiempo me das tiempo de eso me das tiempo de distancia gracias a dios y dentro de muy poquito dentro de muy muy poquito se le va a pasar el efecto y va a dejar de ser algo tan peligroso como es ahora ahí está ya lo tenemos otra vez así y ahora en cuanto me dé el espacio me voy a volver a dopar el arma para poder quitarle un poquito más de daño y que no se eternice la pelea este ataque no le quita nada esto es espacio de sobras ¿qué vas a hacer? perfecto solo lo hace una vez no os preocupéis no tengáis miedo solo una vez y se acabó ya está no hay más posibilidades de que lo haga más no es como un jefe de Shin Megami Tensei que a veces hace cura completa cuando le queda cero de vida y puede hacerlo más de una vez no es como Bestat que puede aparecer más veces en la batalla contra el Ana no o sea es una vez por encuentro y ya está ya es bastante que tenéis que luchar contra dos gatos al menos habían sido buenas personas los desarrolladores porque si pudiera hacer ese ataque cuando le diera la gana imaginaos esto se eternizaría no os lo podéis imaginar venga vamos salen dame guerra tío jodida no sé que serás hembra por el nombre supongo que serás tío aunque en realidad no tengo ni idea si me preguntáis no tengo ni idea fuera salen va saltito perfecto uno dos me lo he comido por ser como se llama avericioso una hasta luego salen ahí te quedas tío o tía y lo hemos conseguido a la primera alma de loot mascota del rey alma de salen mascota del rey con una buena preparación y sobre todo un buen output ya veis que yo con este anillo creo que le he hecho bastante más daño del que estaba haciendo hasta ahora la cosa puede ir muy bien o sea recordad que no se rompa el arma hacerle bastante daño con anillos y con buffos y con bricho brillante cuando cuando el alma de loot el arma el alma no cuando la vida de loot esté a puntito de caer por bajo de la mitad os metéis un bicho y acabad con ella da igual que os quite vida mientras la otra no esté llegando he tenido más o menos suerte y salen se ha puesto a hacer un ataque de distancia mientras yo estaba matando a loot suele hacerlo o sea normalmente si lo hacéis una de cada cuatro veces loot no hace ataque de distancia o quizás un 50% quizás estos de cada cuatro veces pero a mi ya os digo bastantes veces se me queda lejos perdón salen salen es el de ataque de distancia se queda lejos y hace el ataque de distancia mientras la otra nos pega no sé si tiene algo que ver con que estemos muy cerquita de loot porque a mi siempre que me ha pasado estaba pegándole estaba metiéndole caña a loot así que en cualquier caso bueno esa es mi estrategia vale creo que estamos bien vamos a intentar echarle un maldito vistazo al tío ese de Farhan va que le he cogido rabia va vamos para allá y perdonad por este pequeño inciso ni siquiera sé si donde lo colaré porque esto está grabado justo después de acabar el vídeo pero vaya he recordado que tenemos que echarle un vistazo a las armas que salen con las almas de Zalen loot y compañía que no hemos visto ninguna así que primero de todo vamos a echarles un vistazo a las almas que son estas tres alma de Abba la primera cada una de las siete bestias del rey de Marfil tiene una función específica Abba era la guardiana de la amada hija de la oscuridad del rey por eso la encontramos en la catedral protegiendo a la al sana digamos Zalen Zalen se encargaba de matar piadosamente a los exiliados y loot se encargaba de matar piadosamente a los exiliados lo cual ya nos dice que afueras glaciales era donde se desterraba donde se desterraba a los prisioneros me cago en todo que no me deja pasar esto o a los exiliados a los a los renegados a los que nadie quería los metían ahí y a tomar por saco y no me extrañaría o sea no me extrañaría que meta a la gente que no quieren ahí porque desde luego o sea yo a mis enemigos es que no les desearía ni eso o sea que el rey realmente era bondadoso pero hasta cierto punto ¿no? porque madre de dios con afueras glaciales en fin ¿qué tal Ornifex? ¿cómo estamos? gracias por romperme la puerta como siempre quiero que me hagas un par de armas para empezar esta espada recta de marfil se hace con el alma de Abba espada de Fabián caballero de Leumlois esta espada creada con marfil nativo de la tierra canaliza las almas para cortar al enemigo sin Fabián condujo a los leales caballeros de Leumlois directamente a las profundidades del caos para exterminar las terribles cosas que moraban allí pero ni uno de los abnegados caballeros regresó como veis Sir Fabián ya fue alguien bueno ya condujo a los caballeros de Leumlois a las profundidades del caos se entiende o al menos es lo que yo entiendo leyendo esto que no es que fuera solo por su digamos por su ritmo o por delante del rey que el rey también fue a las profundidades a las profundidades del caos sino que era el caballero el digamos el general ¿no? el general del ejército de los caballeros de Leum por eso les guió porque iba adelante el rey iría delante del todo como Gwyn en su momento y los caballeros negros detrás y Sir Fabian iría delante mandando a todos los caballeros sería como el más alto caballero de hecho en ningún momento lo pone que sea bueno es Sir ya se entiende que Sir es caballero pero no pone que su rango fuera alto ni nada pero vaya yo lo entiendo así no creo que fuera un caballero que se metiera por su cuenta guiándolo o quizás para rescatar al rey también puede ser otra digamos otra interpretación que después de que el rey se metiera y no volviera él se metiera guiándolos para salvarle y tampoco volviera ¿qué más tenemos por aquí? espadón de Lois los caballeros de Lois tenían la orden de acabar con todos los terrores deformes que surgieran del caos y no dudaban ni siquiera aunque se tratara de su propio rey y el escudo con el alma de Thalen creo que dice exactamente lo mismo ¿verdad? ya nos deja un poco les deja caer que el rey igual no es exactamente lo que parece ser igual es el rey no es que no volviera porque muriera sino porque se quedó en el caos se quedó bueno bajo la influencia del caos creo que es la primera noticia que tenemos sobre algo así sobre que tenemos que matar al rey en cualquier caso veis que esta es una espada que escala muy bien con la destreza bueno muy bien escala bien con la destreza y bastante mal o mal con la fuerza es un arma de calidad un poco patatera casi que es mejor la Claymore y aquí tenemos un escudo que bueno es bastante bueno en cuanto a magia aunque no deja de ser un escudo normalito como curiosidad el escudo de Lois y el espadón espadón de Lois se mejoran con titanitas titilantes y no con huesos de dragón lo cual me parece muy cutre porque no dejan de ser armas hechas con almas de jefes si hubieran querido hacer eso que hubieran hecho que estas armas nos las soltara a los enemigos y no haber malgastado las almas de los perretes estos de los gatetes para hacer estas armas pero bueno dejando eso al margen espadarrita de marfil vamos a echarle un vistazo a esta espada que veis que no escala con nada y tercerita 40 de destreza de hecho ni siquiera sé si yo tengo 40 de destreza creo que no de hecho tengo 40 de destreza jim tienes ostras justito atentos a esta arma que se las trae es muy 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 curiosa muy chula aunque tiene una durabilidad muy baja si mal no recuerdo ¿cuánta durabilidad tenía esto? ¿tiene 250? igual es porque no es que tenga muy poca sino que se rompe enseguida atención eh ¿veis esta arma que parece una daga? es una espada recta en realidad ¿por qué es una espada recta? es brutal o sea me encanta me gusta mucho no escala con nada y fijaos en la durabilidad aunque no golpee nada estoy golpeando al vacío y me está bajando la durabilidad aunque no debería quiero enseñarosla con enemigos reales por eso me he venido hasta aquí vais a ver 216 está súper bien es un daño bastante interesante 259 no escala con nada así que bueno escala veo que está escalando con algo porque nos está dando fijaos eh fijaos 212 más 35 probablemente sería un escalado oculto ¿no? porque realmente no debería escalar con nada ahora mismo no sé de dónde viene porque en principio no escala con nada pero bueno en cualquier caso el daño base que tiene ya es bastante alto y nada poco más vamos a volver al capítulo voy a cortar aquí y supongo que mi yo del pasado tomará el relevo así que nada nos vemos enseguida hasta ahora y un pequeñito corte más me acabo de recordar que bueno como bien me comentasteis me dejé me dejé una pared falsa aquí de hecho he hecho el camino absurdo porque he venido desde dentro desde el otro lado y he tenido que bueno toda esta gente me ha visto así que me ha perseguido pero bueno no pasa nada nos cargamos a este y creo que los demás ya deben de haberse pirado eh sí los escucho pero deben de estar fuera y efectivamente hay una pared falsa si mal no recuerdo es o bien aquí no aquí no creo creo que es aquí vamos a echarle un vistazo vale perfecto era aquí verdad ahí está siempre pienso que es en el otro lado por lo que vais a ver ahora veis lleva una especie de puente inferior vamos a tirarnos yo siempre pienso que es una habitación pero en realidad no en realidad hay una especie de sitio más o menos secretillo vamos a seguir por aquí a hacer un par de tonterías todo petado de golems bueno con pillarlos por la espalda imagino que acabaremos enseguida ven para acá me cago en todo me lo he comido de pleno no quiero agargar mucho más la pausa la pausa que hemos hecho del capítulo pero bueno siempre va bien siempre va bien terminar las cosas en el momento en que se tienen que terminar porque si no luego se me olvidan y ya está antes de seguir por allí vamos a hacer la escalera esta que me da la sensación de que nos llevará en un sitio un poquito más más cerrado si mal no recuerdo este tío que como odio esta gente en serio bueno al final tampoco le voy a pedir piedad por la espalda así que bueno estás muerto ya chaval guarda aquí ahí está me hace gracia porque estoy grabando esto de hecho después de haber hecho ya todo afuera glaciales así que efectivamente aquí tenemos el anillo que bien me dijisteis que me había dejado vamos a conseguir a pillarlo anillo de agarre de fuego que básicamente es pues el último agarre diría que es el último anillo de agarre que nos quedaba tenemos mágico electricidad fuego y oscuro efectivamente y nos queda revisar un poquito el otro lado que si mal no recuerdo hay un arma interesante vamos a echarle un vistazo la verdad es que no suelo hacer esta no suelo hacer este pasillo porque siempre se me olvida por el hecho de que detrás de la pared falsa no hay nada o sea es un pasillo que hay que tirarse entonces siempre miro a través de digamos del precipicio que hay veo que no hay nada entonces digo bueno no hay nada al otro lado pero efectivamente está la pared esta que nos deja por aquí debajo y nunca me acuerdo porque esta zona siempre me recuerda a lo que ya hemos hecho digamos que es muy parecido que es el muro interior así que siempre pienso como tengo una mala orientación pienso que ya lo he hecho y sudo pero bueno no pasa nada fuera de aquí nos van a sobrar los escudos de golem pero una maldita pasada y por aquí tenemos otra caída aquí tenemos la hoguera del muro interior y aquí debería estar el enemigo este que podíamos ver desde desde la hoguera ahí arriba efectivamente no sé ni como se me ha olvidado esto me cago en todo fuera fuera de aquí una y dos perfecto y ahí tenemos justo el cofre que nos faltaba hemos dado una vuelta un poco tonta pero bueno vamos a abrirlo y a ver que tenemos aquí dentro arco grande de dos cabezas echemosle un vistazo porque es un arma bastante bastante curiosa ¿dónde está? aquí está quiero verlo os digo que es un arma que nunca suelo coger así que siempre está bien echarle un vistazo menuda cosa más no sé si es fea o no o sea sinceramente vamos a leer un poquito sobre él un arco grande hecho con huesos de animal la excelente mano de obra sugiere que procede el anafir el diseño inusual parece tener implicaciones ceremoniales pero es posible que su única intención sea intimidar a los enemigos como veis es un arco simplemente que escala con fuerza es muy vasto me recuerdan bastante al arco negro de hay al arco de Goug como se disparaba aquí un poco un poco feo ¿veis las cuerdas? bastante chulo el sistema de cuerdas que se han montado aquí y me recuerda mucho al arco de Goug de Dark Souls 1 del DLC digamos del Prepare to Die y es curioso la verdad no está mal es bastante original pero es un poco lento aunque debe de meter unos pepinones brutales la verdad y poco más ahora sí ahora sí ahora ya no no más saltos temporales que me voy a volver loco por Dios pero te voy a saltar la estima a este tío ¡Gracias! 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 y después de lo que creo que ha sido no sé habrá sido 10 minutos de llegar hasta aquí me cago en todo escucha otro llegar hasta aquí limpiar el maldito camino de ponis encima viene el amigo este vamos a intentar acabar con este rápido creo que hemos conseguido limpiarlo bastante bastante el caminito probablemente me hagan un 8 ahora porque viene el otro rápidamente por ahí envenenándose debería de ser capaz de verle la ahí está la barra de herida me va a empezar a disparar porque le conozco vamos a intentar vale, vale perfecto creo que puedo acabar con el rápido bien no me mates porque ahí está vale júrate y vamos a por él después de eso lo que decía unos 10 minutos de limpiar el camino de ponis y marcarme historias no me quites el escudo hemos conseguido hemos conseguido llegar hasta el maldito el maldito no sé Hollow de Faram como queráis llamarlo que puede ser un aventurero que se perdió en la ventisca o yo que sé quita de aquí ya una maldita vez y el caso es que el tío tiene dos armas curiosas una es una espada normal y la otra como podéis ver es la espada del DLC el rey sumergido así que es un tío que realmente ha tenido que llegar lejos ¿no? porque esa espada no se consigue en todas partes en cualquier caso ya lo hemos acabado con él habéis visto que he marcado el caminito con piedras podéis hacerlo vosotros también para para hacer este tipo de cosas como he hecho yo que es básicamente bueno mi estrategia supongo que la habré dejado pero es ir marcando el camino andar un poquito viene un caballo volver lo matáis y así si os cuesta mucho 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 la zona no sé dónde podéis comprar estas piedras no sé si se pueden comprar de hecho supongo que sí lo pondré en pantalla pero vaya ir usándolas va súper bien o sea súper bien si tenéis tiempo de sobras ya os digo que yo no soy muy fan de eso de ir gastando tiempo o sea lo que más me gusta de Dark Souls es que por ejemplo en Valle de la Corrupción es de Demon Souls pero es una zona que bien podéis tardar de inicio a fin 10 minutos o más corriendo pero hay un atajo hay un atajo súper sencillo de ver súper fácil de hacer que es abre un puente y en el momento en que hemos hecho la zona entera sería como por ejemplo en el momento en que yo llego a Zulumi o Lutitzalem o como se llame tiro un puente y entre la zona principal y la zona final hay 5 minutos o menos hay 3 minutos corriendo por una zona segura que eso ya no me molesta lo que me molesta más es tener que hacerme una zona entera donde no se ve nada sobre todo que no se vea nada me da mucha rabia con enemigos random cada vez ya os digo que la primera exploración puede ser divertida la segunda también pero en el momento en que descubrís el boss y os cuesta o por lo que sea no podéis matarle se empieza a hacer un poco odiosa porque tendréis que hacer esto una y otra vez vamos a salir de aquí porque empiezo a estar quedándome ciego ya y supongo que vosotros ya debéis de tener como 50 dioptrias en cada ojo venga vámonos de aquí y ya está realmente no tiene más o sea afueras congeladas o afueras como poquito se llame frígidas o heladas o como quiera llamarse es una zona que es pesada si la conocéis sabéis por dónde ir podéis hacerla más o menos seguro como he hecho yo en el camino este normalmente el camino que yo hago me había gustado enseñarlo esta vez pero no lo he hecho está en el que había en el vídeo anterior por si alguno se lo pregunta creo que dije que lo haría pero al final como ha salido todo perfectamente he matado a los bichos a la primera sin problema y tal no hemos tenido necesidad pero el camino que yo suelo hacer es coger seguir el sol y bueno primero invoco a la gentecilla para que pueda ir mucho más rápido entonces con estos amiguitos me voy por el sol una vez sigo el sol me pego una pared y en cuanto me toco la pared me quedo ahí siguiendo recto con la pared a mano derecha como si fuera un laberinto sabéis eso que dicen de que para salir de un laberinto tenéis que apegaros a la pared con vuestra mano derecha o izquierda y siguiendo el camino porque a fin de cuentas si os chocáis con una pared pues dais la vuelta y siempre con la mano de la pared al final llegaréis a la salida es así no tiene más pues es lo mismo o sea llegáis a la pared de final de afuera asiladas siguiendo el sol estáis aquí en la pared y empecéis a seguirla que salen ponis los matáis con ayuda de los espectros para ir más rápido y cuando llega al último estrecho que es el estrecho del precipicio donde empieza a verse un poquito más que nada porque van a salir como un par de ponis y os piráis caéis por el pasillito de Zalem y Lut o como os quieran llamarse esos dos bichos y mandáis a casa los espectros si es que queréis hacer la pelea solo si no os tocará ayudarles para que lleguen hasta allí con buena vida y tal pero vaya si no mandáis a casa los espectros antes de atravesar la niebla muy importante aseguraos de que los nombres desaparecen de la pantalla antes de atravesar la niebla porque si no contará como que tenéis un espectro en el mundo y el jefe pues digamos que su vida no será tan chiste como la que puede ser si vais en solitario y poco más es el camino que suelo hacer yo cuando las cosas me van mal porque suele ser rápido igual cuesta unos 6 minutillos pero vaya el que hemos hecho inicialmente es más arriesgado y da bastante más rabia si nos matan al final y tal y además creo que dura un poquito más si no lo mismo así que es el que recomiendo hacer si no os importa que eso que los espectros os vayan guiando un poquito poco más voy a matar ese golem por rabia ya por hacer algo ostras me acabo de acordar de que conseguí la lanza del golem vamos a darle un vistazo ahora que lo pienso pero vaya poco más eso es afueras heladas y en el próximo capítulo vamos a ponerle fin a este DLC de la manera más épica que es yendo a por el boss el bueno no voy a decir quién es aunque os lo podéis imaginar ¿dónde está la lanza de esta gente? es una lanza grande además aquí está lanza del golem defensor escala con C en fuerza y con AD en magia vamos a echarle un vistazo no deja de ser una lanza grande se parece mucho al moveset de Shin de la lanza de Shin y tiene este ataque en carrera que odio a muerte no me gusta en nada a dos manos lo mismo aunque Jin ha estado a punto de meterse un piñazo ahí que lo flipas no sé si es por la fuerza que tengo pero vaya el caso es que eso mira como se ha quedado Jin ahí con nada en la mano poco más en el próximo capítulo iremos a por el a por el boss y acabaremos con el DLC acabaremos con el DLC ya y seguiremos con la historia después de mil años hace que no tocamos la historia principal en cualquier caso vamos a dejarlo aquí para no situarnos en ningún otro sitio mira hemos llamado la atención de este tío mientras me despido pues nada seguidme en Twitter para más tonterías gracias por apoyar la serie si tenéis estrategias para enfrentaros a las afueras glaciales por favor compartidlas en los comentarios porque habrá mucha gente que se le den muy mal la zona yo soy uno de ellos he tenido bastante buena suerte me ha ido bastante bien pero vaya siempre va bien que compartamos nuestras estrategias o nuestros consejos y sepamos un poquito lo que hace cada uno o los trucos del otro a ver si a algún no le sirve más porque también depende mucho del build yo dependía mucho de las resinas de reparación estas pero habrá gente que no pueda perfectamente ir matando todo el mundo sin preocuparse de esa resina porque tiene varias armas o porque es mucho más efectiva su arma en cual es el caso lo dicho compartid vuestros trucos sin miedo porque me interesan bastante me quito esto de aquí y ya estamos bueno mira para el próximo capítulo que no me olvide nos va a hacer falta esto gracias por todo estamos a muy poquito de los 5000 estoy super ilusionado me gustaría preparar algo chulo algo un estreno de serie para los 5000 y seguro que creo que lo podré preparar así que a ver si a ver si os gusta y espero que os guste este capítulo también lo dicho gracias por todo y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego